Muy buenas noches. Zara abandonará definitivamente el centro de la ciudad en pocos días a pesar de la mediación de la alcaldía. La cúpula directiva lo justifica por la baja rentabilidad de la tienda. Este miércoles 14 de febrero, Día de los Enamorados, nos ha dejado otros titulares que les ofrecemos a continuación. Patrimonio Histórico se pondrá en contacto con los propietarios de los terrenos con yacimientos arqueológicos para informar sobre su cuidado. El Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física de Ferrol denuncia la falta de personal. La Junta de Gobierno Local destina más de 83.000 euros para acampamentos rurales y urbanos para los próximos dos años. Zara cerrará definitivamente sus puertas en pocos días pese a la mediación del Ayuntamiento. El local de Zara del barrio de Amagdalena cerrará sus puertas definitivamente en los próximos días, según ha confirmado el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez. A pesar del intento por parte del consistorio de mediar frente a este cierre, la Junta Directiva de la compañía ha decidido continuar adelante con la clausura. Suárez adelantó que desde la Alcaldía se mantuvo una conversación con el director general de Relaciones Institucionales y Comunicación y que éste aseguró que los planes continuarían por la baja rentabilidad de la tienda. Mantivemos una conversa telefónica con el director general de Relaciones Institucionales y Comunicación. Explicó que ellos consideran que a rendibilidad de este centro no es suficiente para mantelo aberto. Nos tratamos de convencerlo do contrario, un tema que xa está a día de hoxe pechado, pero ainda así nos renunciamos a mantener las conversas que faga falta, polo vendo do comercio local e da dinamización do centro, únicamente pensando en actividad traccionadora que puede tener Inditex respecto al resto de comercios do centro de Ferral. El cierre del local de la calle Real responde también a la política adoptada por Inditex en los últimos años de cierre de instalaciones en centros históricos de las principales ciudades españolas en favor de los centros comerciales, como las del centro de Vigo, Santiago, Vitoria o Castellón. La Consellería de Patrimonio Histórico se pondrá en contacto con los propietarios de terrenos con yacimientos arqueológicos para informar de su cuidado. La titular de Patrimonio Histórico, Rosa Méndez, ofreció una rueda de prensa esta mañana en el Ayuntamiento para informar de los últimos movimientos de la Consellería que dirige. Por un lado, la Edil expresó sentirse feliz por la próxima finalización de las obras de tala y desbroce del Castro de Esmeye, un importante yacimiento arqueológico de reciente titularidad municipal. Por otro lado, Méndez se mostró preocupada por la falta de información y cuidado por parte de los propietarios de parcelas en cuyo interior se encuentran otras joyas arqueológicas. Y, hombre, me gustaría que se hiciese llegar a todos aquellos vecinos que tienen en sus propiedades restos arqueológicos que sepan la importancia de estos restos y que sepan también que tienen unas obligaciones muy claras que vienen referenciadas en la Ley de Patrimonio Nueva del 2016. Se puede tener un resto arqueológico en una propiedad individual, pero no se puede, de ninguna manera, llevar a cabo ningún tipo de actividad que no tenga el correspondiente permiso, por supuesto, de la Dirección General de Patrimonio. Bueno, yo incluso he estado pensando, hablando con la arqueóloga del Consello, en remitir una carta a todos aquellos propietarios de terrenos en donde existan estos bienes, recordándoles que dichos bienes están catalogados y que dichos bienes tienen una serie de normativa que hay que cumplir. La consellera señaló que Ferrol poseía un importante patrimonio en Mamoas, Castros, restos romanos, etc., pero que en muchos casos la falta de información los ponía en peligro. Para atajar este problema, Rosa Méndez anunció que se estaba recopilando información de los más de 60 propietarios en cuyos terrenos se encuentran uno de estos elementos para enviarles una carta con información sobre cómo realizar las tareas de poda sin dañarlos. Méndez añadió, además, que desde la Consellería se pondrían en contacto con la Dirección General de la Junta para instar la señalización de estos hitos arqueológicos. El Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física de Ferrol denuncia la falta de personal. El pasado jueves, día 8 de febrero, el Comité de Empresa del Personal Laboral de la AXE, en la provincia de Acoruña, realizó una asamblea con el personal de Centro de Atención de Personas con Discapacidad Física de Ferrol, conocida como CAMF, en la que se acordó iniciar una campaña de movilizaciones por la negativa tanto del INSERSO como del Ministerio de Empleo y Seguridad Social a realizar las contrataciones de personal necesario para atender a las personas con discapacidad que residen en este centro. De este modo, mañana, jueves, el personal del centro y las delegadas y delegados del comité harán una concentración al mediodía delante del centro para protestar por la situación en la que se encuentra el centro tras la decisión de los responsables de estos organismos de suspender la contratación de personal. La actividad principal de CAMF es la de prestar servicios de residencias, sanitarios y sociales a personas con discapacidades que en muchas ocasiones no pueden valerse por sí mismas y que en estos momentos cuentan con cerca de 100 residentes que precisan de una atención muy especializada y continua. El Ayuntamiento destinará más de 83.000 euros para la contratación en dos años de campamentos rurales y urbanos en el municipio. La Junta de Gobierno Local se ha reunido esta mañana para la aprobación de varias partidas presupuestarias destinadas al funcionamiento de diversos servicios municipales. Según el comunicado de prensa, la Alcaldía aprobó el procedimiento de contratación por lotes del Servicio de Coordinación y Ejecución del programa Campamentos Pequeeduca en Igualdade 2018-2019. Esta iniciativa contará con un presupuesto de más de 83.000 euros dividido en ambos años y se dividirán en 1.782 horas para campamentos rurales y 4.272 para los urbanos. Por otro lado, se aprobó una relación de facturas por valor de 42.454 euros en relación a diversos servicios prestados al Consello, además de la devolución de la garantía de 1.172 euros por la empresa ASEMADE en relación al servicio de iluminación y sonido de las plazas de emboaje y España durante las fiestas del verano 2017. Gañemos Comisiones Obreras acusa a Navantia de no pagar todas las asimilaciones con las que se había comprometido. La facción sindical Gañemos de Comisiones Obreras ha acusado a Navantia de incumplir parte de los acuerdos alcanzados tras la huelga de la industria auxiliar que paralizó a los astilleros durante semanas el pasado otoño. Este ente asegura que si bien la empresa está pagando las asimilaciones salariales pendientes, solo lo está haciendo hasta el 31 de diciembre de 2017, ignorando aquellas que abarcaban enero. El sindicato ha remarcado además que ninguno de los obreros ha recibido una copia del convenio como fue acordado, así como la entrada en la empresa de familiares directos de obreros fallecidos en accidente de trabajo o por dolencia profesional. Foucault Bouchan presenta su nuevo número de la revista con la presencia de la madre coraje Carmen Avendaño. La Asociación Cultural Foucault Bouchan ha presentado esta tarde en el Ateneo su nuevo número de la revista, un encuentro que ha contado con la presencia de una de las madre corajes más conocidas del panorama gallego como es, Carmen Avendaño, quien ha impartido una charla titulada Narcotráfico, Consumo y Represión. Desde hace décadas esta mujer ha luchado contra la droga desde la entidad Erguete Integración y por eso ha realizado una valoración social de un problema que tiene una gran trascendencia en Ferrol. Hace ya 27 años de la Operación Nécora, el primer gran golpe que se dio contra las bandas de narcotraficantes en Galicia y Avendaño continúa con su batalla contra este gran problema. Ante los últimos hechos parece que el mundo está al revés, ya que Avendaño ha tenido que defenderse de las acusaciones de Louviña, el histórico contrabandista que demandó a esta madre coraje gallegal considerar que atentó contra su honor, con las declaraciones realizadas a un medio de comunicación al decir que él también traficaba otras cosas. Carmen Avendaño y Laureano Oviña se reencontrarán en los juzgados el próximo día 27 ante un juicio civil. Aunque Avendaño sigue reafirmando que no ha dicho nada que no fuera verdad. El Comité Cidadá de Emergencia y la edil Beatriz Sestallo se lamentan por el fallecimiento del antiguo secretario general de UGT Galicia, Suso Mosquera. El Comité Cidadá de Emergencia de Ferrol ha expresado esta mañana su pesar por el fallecimiento ayer martes del exsecretario general de UGT en Galicia y antiguo diputado del Partido Socialista de Galicia, Suso Mosquera. El sindicalista fue colaborador recurrente con el comité durante los últimos años, tanto en acciones contra la gasificadora Reganosa como en homenajes a Carmelo Teixeiro. La actual secretaria general del PSOE de Ferrol, Beatriz Sestallo, también se ha lamentado en las redes sociales por el fallecimiento del activista galego. El titular de la Junta, Alberto Núñez Feijo, destacó esta mañana en una visita en el puerto de Noya el aumento en la media anual en las descargas de productos marítimos en Galicia. El presidente del gobierno gallego, Alberto Núñez Feijo, y la consellera de Omar Rosa Quintana realizaron esta mañana una visita guiada por la lonja de Noya, donde destacaron el importante papel del sector marítimo para la comunidad. Feijo aplaudió las cifras históricas obtenidas al comercializar más de 212.000 toneladas de productos de la pesca e incrementar un 27% las descargas por encima de la media anual. En términos de volumen, el pescado representa el 92% de las descargas y los moluscos bivalvos el 4,6%, aunque su peso en la facturación asciende al 16%. En cuanto a la distribución provincial, Acoruña representa el 54% del total de las descargas, Pontevedra el 27,5% y Lugo el 18,5%. Este o ano de 2017 es un mellor ano da nosa historia no que a venta en lonxas se refiere. E o ano récord de primera venda dende que temos datos, tanto en facturación como en tonelaxe, e decir, en cantidades. En descargas, este o mellor ano da nosa xerra histórica, porque as descargas en lonxas incrementaron un 27%. E en facturación, este tamén é o mellor ano da nosa xerra histórica, porque a facturación as lonxas galegas superaron a barreira dos 500 millóns de euros. La Diputación de Acoruña destinará casi 200.000 euros para diversas reformas estructurales en el municipio de Hortigueira. La Diputación de Acoruña ha anunciado por medio del Boletín Oficial de la provincia la licitación de dos proyectos de reforma infraestructural en el Consello de Hortigueira a través del Plan Único. Por un lado, el organismo provincial destinará más de 146.000 euros para la mejora en la pavimentación de 11 carreteras en diversas parroquias del municipio, dando prioridad a aquellas que prestan servicio a los principales núcleos de población del Consello. En total, serán regenerados 6.820 metros de vía, que incluyen desde la reparación de baches y grietas hasta la limpieza de los márgenes y la repavimentación de algunos tramos especialmente castigados. El segundo proyecto, con un presupuesto de cerca de 48.000 euros, se centrará en la reforma del pabellón del Colegio José María Laje, situado en el núcleo urbano de Santa Marta. Las actuaciones se centrarán principalmente en evitar la entrada de lluvia mediante la reparación del tejado, trabajos de carpintería exterior, canalones y bajantes y, finalmente, la sustitución de acristalamientos dañados. Mugardos solicita una ayuda de cerca de 50.000 euros al Fondo de Compensación Ambiental para la reforma de la iluminación pública del municipio. El Gobierno local de Mugardos ha solicitado junto al Consello de Ares una subvención del Fondo de Compensación Ambiental para actualizar el sistema de iluminación pública a lo largo de la Estrada de La Palma, desde el Parque Rosalía de Castro, Poropeteiro, El Baño y La Redonda hasta El Castillo. La alcaldesa de Mugardos, Pilar Díaz, explicó que las farolas y la red actual están muy deteriorados por el roce de las ramas de los árboles, ya que son frecuentes los cortes de la luz en los meses de invierno. En la solicitud presentada en dicho programa, Mugardos presupuesta cerca de 50.000 euros para sustituir las actuales farolas por las lámparas LED, una tecnología que reduce el consumo y la factura y que además permite contribuir a la reducción de la contaminación. La convocatoria del Fondo de Compensación Ambiental está abierta en concurrencia no competitiva a solicitudes de ayuntamientos asociados como lo que presenta Mugardos y Ares, para actuaciones en zonas limétrofes de ambos municipios. Así, la renovación de las farolas de iluminación pública acogerá también un tramo de la carretera que va del baño a Cervás hasta el límite con Ares. Las previsiones contemplan la posibilidad de que dentro de este ejercicio se ejecute la actuación. El Consello de NEDA cerrará los carnavales con un baile para mayores y la decimocuarta juntanza de palilleras de Galicia. El Consello de NEDA ha dado a conocer el calendario de actividades municipales para este fin de semana de carnaval previo al entierro de la sardina. El próximo viernes 16, el Centro Cívico Miguel Millarengo acogerá un baile carnavalesco para mayores de 65 años, que será gratuito para todos aquellos empadronados en el Consello y con un coste de 5 euros para quienes sean de fuera. El evento contará con actuación musical, además de una verienda a base de lacón, empanada, bebidas y dulces típicos de esta época del año. El sábado, el municipio acogerá la decimocuarta juntanza de palilleras de Galicia, organizada por la Asociación de Palilleras Filigrana y que reunirá a más de 400 especialistas en este antiguo arte. La reunión tendrá lugar en el pabellón polideportivo municipal, donde se expondrán trabajos realizados por las participantes, así como venta de artesanías varias. El evento tendrá lugar de 11 a 1 y media de la tarde y de 4 hasta el final de la jornada. Y ahora, les dejamos con la información meteorológica de manos de Meteo Galicia. A pesar del aumento generalizado en las temperaturas, las lluvias continuarán siendo las protagonistas climatológicas en la provincia de Acoruña. Mañana jueves, los cielos amanecerán cubiertos con precipitaciones constantes de carácter débil. El viento será variable durante toda la jornada, permaneciendo en calma durante la noche, y las temperaturas serán templadas y estables, oscilando entre los 14 y los 15 grados. En Ferrol no se apreciarán grandes diferencias con respecto a la media provincial. Los cielos estarán cubiertos con lluvia débil constante durante todo el día y toda la noche. El viento será suave, de componente sur por la mañana y noreste el resto de la jornada. Por último, las temperaturas serán ligeramente inferiores al resto de la provincia, con mínimas de 13 grados y máximas de 14. Repasamos una vez más los titulares de la jornada. Patrimonio Histórico se pondrá en contacto con los propietarios de los terrenos con yacimientos arqueológicos para informar sobre su cuidado. El Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física de Ferrol denuncia la falta de personal. La Junta de Gobierno Local destina más de 83.000 euros para acampamentos rurales y urbanos para los próximos dos años. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros la información del día. Espero que tengan una buena noche y no olviden que pueden seguirnos en nuestra página web, en las redes sociales o en nuestro canal de YouTube. Tengan muy buena noche y nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!